¿Qué es la logística de clase mundial? ¿Qué es la logística de clase mundial? ¿Qué es la logística de clase mundial? Empresas que construyen pisos, hormigones, consultores, etcétera. Así que estamos hablando del mundo de lo que se llama la intralogística. ¿Qué tipo de equipos trabajan en centros de distribución? Bueno, principalmente tres tipos de equipos. Podríamos llamar el primero contrabalanceado. Son grúas, algunos les conocen como yales. Cada vez que dicen yales a mí me duele la guata porque en realidad yales es una marca de la competencia a la que yo promuevo. Pero muchos lo conocen así. Entonces, el primero son equipos contrabalanceados. Tienen horquillas adelante, cargan un pallet y tienen un contrapeso atrás y con eso logran una estabilidad tal que les permite mover equipo o les permite mover carga hasta 6 o 7 metros. Con la evolución de la logística se fueron desarrollando equipos que se llaman REACH que llegan hasta 13 metros de altura con 1.500 kilos, pallets de 1.500 kilos. Y eso hace que tenga toda una complejidad adicional en la velocidad con que lo hago, la seguridad con que lo hago y en general el tiempo que tengo para despachar una gran cantidad de material. Y últimamente los equipos que llamamos BNA en inglés, que significa para pasillos muy angostos o muy estrechos, que son equipos ya muy específicos, específicamente desarrollados para un tipo de operación que puede llegar hasta 18 metros de altura, también 1.500 kilos, a veces con picking en altura a 12 metros, por ejemplo, o simplemente a nivel de piso. Y es un equipo más sofisticado, que son probablemente los que son más interesantes de mostrar. Yo voy a mostrar un poco de algunos de ellos solamente. En primer lugar, los equipos contrabalanceados. Este debe ser el tipo de equipo hoy día más producido y vendido en el mundo. En la planta en Alemania que yo represento se hacen aproximadamente 100 unidades por día. 100 unidades por día. Estos equipos son probablemente hoy día los más utilizados. Acá hicimos solamente, lo vamos a usar como base para estimar la productividad que los otros equipos agregan sobre este, porque este podríamos decir que es el equipo estándar. Típicamente un equipo de 2 toneladas, que levanta a 7, 8 metros de altura. Hay equipos ahora que levantan hasta 8 toneladas, por lo menos de los míos, pero hay algunos que hacen mucho más equipos eléctricos. Así que vamos a considerar este como el equipo base. Luego, los equipos REACH, que son los que llegan hasta 13 metros de altura, se mueven en superficies y en pasillos mucho más angostos, mucho más estrechos. Tienen un cierto grado de control. O sea, levantar a 13 metros de altura, 1.500 kilos, representa un desafío mecánico importante de seguridad. Y con los dispositivos que tienen, se logra aumentar hasta el doble el movimiento de carga de lo que hace un equipo contrabalanceado clásico, como el que uno ve a veces circulando por la calle. Este tipo de equipo es hoy en día el más versátil, uno de los que más se usa en centros logísticos nuevos. Y es uno que tienen por acá cerca, si es que lo han podido ver. O sea, quedémonos con el orden de magnitud, este equipo agrega dos niveles de productividad por sobre el anterior. Y un equipo trilateral es un equipo que se mueve en un pasillo de 1.80. 1.80 es casi como esta distancia de acá. Es un equipo que se mueve por ese pasillo, levanta hasta 18 metros de altura. Obviamente es un equipo de tres ruedas, no es capaz de darse la vuelta en ese pasillo. Y típicamente hace operaciones de carga o toma y deja pallets en racks hasta 18 metros de altura y los deja en una posición, un cabezal al inicio de los racks. No es un equipo que anda circulando por todo el centro de distribución, típicamente. Y el nivel de productividad o de throughput que se llama, que agrega sobre un equipo base es entre tres y cuatro veces, dependiendo ahí de cosas que vamos a comentar más adelante. Algunos aspectos más de un equipo trilateral. La verdad es que, por ejemplo, me preguntaban si podíamos tener una exhibición. La verdad es que, literalmente, para estos equipos hay más de un millón de combinaciones posibles. Cada cliente tiene sus especificaciones, sus características propias, que dependen de la carga que mueven, dependen del throughput que necesitan, o la estructura de costo, o el tipo de depósito en el que se mueven, en donde el tipo de piso ya empieza a ser importantísimo. Este tipo de equipo trilateral es el que tiene la mayor cantidad del desarrollo tecnológico, son robotizables, son automatizables, en la medida que el cliente lo quiera, lo pida, se pueden adaptar, si es que el proceso que tiene es repetitivo, poca o nula intervención manual, es absolutamente robotizable, este mismo que está acá. Y hace una operación, nosotros medimos lo que se llama el lap time, es decir, qué cantidad del tiempo el equipo está operativo. Con estos equipos se llega a algo así como un 98% de up time. Solamente necesita mantenciones periódicas. 98% de up time es menos de un día de parada al mes. Son equipos de altísima productividad. ¿Qué más puedo comentar? Lo vamos a ver más adelante. Hay otro tipo de equipo parecido, que es el que hace peaking en altura. Yo puedo hacer peaking a 12 metros de altura, obviamente resguardando ahí para el operador ciertos elementos básicos, pero este es un equipo que levanta la cabina en la medida que yo voy avanzando por los pasillos. Así que tiene toda una serie de dispositivos que permiten hacer eso. Básicamente, el equipamiento lo dividimos en tres tipos. Hay el que mejora la productividad del equipo, hay las condiciones de seguridad y también para el operador tiene que tener condiciones importantes de manejo. Cuando hablamos de productividad, si quiero colocar un pallet a 18 metros de altura, la verdad es que la visibilidad tiene que ser bastante buena. Si la carga es muy pesada, en realidad tengo que reforzar los mástiles, tengo que reforzar la estructura y tengo que empezar a poner cámaras arriba de tal forma que el operador pueda trabajar bien. Si esto no es suficiente, se le incorporan la suficiente cantidad de sensores que permiten que la carga entre en una posición a alta velocidad. Alta velocidad típicamente pueden ser, por ejemplo, 30 pallets por hora, pero en altura, en promedio, las distancias del CD, la idea es que el equipo cubra todo el CD. Así que lo primero es la visibilidad combinado con el mástil y con el tejado porque también tiene que tener elementos de seguridad. Los sensores, la verdad es que son equipos altamente complejos. Está todo absolutamente regulado por sensores. Por ejemplo, manejar la precisión de la colocación del pallet en altura tiene que ser rápido y seguro. Se puede robotizar. Los clientes lo piden con las cabinas de distintas distancias, que se le instale, por ejemplo, una impresora. Si es que alguien está haciendo picking y quiere imprimir en el acto, se puede imprimir. Se puede instalar toda una serie de elementos que, de alguna forma, le entregan la configuración deseada al cliente. Están diseñados para hacer una mantención rápida, es decir, tanto las baterías como las que funcionan, así como motores de tracción o todos los sistemas que requieren algún tipo de mantención periódica. El equipo se diseña de tal forma que el lap time sea el máximo posible. O sea, que cada detención, si yo la planifico, la verdad es que tome desde minutos, si es que es una mantención preventiva, o que sea de muy rápido acceso si es que hay que hacer alguna reparación. Respecto de las medidas de seguridad, se ocupan materiales de primera línea. Piensen que, de nuevo, trabajar a 18 metros de altura tiene una complejidad importante. Por ejemplo, el comando del equipo, si el operador no tiene las dos manos en el comando, el equipo no se mueve, como una condición de seguridad, por ejemplo. Los pisos tienen sensores, los asientos tienen sensores, o sea, si el operador se levanta, el equipo se detiene. Si el piso no tiene el sensor de presión activado, se entiende, y esto obviamente es conversable también con los clientes, se entiende que algo está pasando con el operador, por lo tanto yo puedo o detener el equipo completamente, o disminuir la velocidad, dependiendo de cómo se quiera manejar la operación. Si es en un frigorífico, por ejemplo, también tiene consideraciones especiales, los sensores ahí se empañan cuando se mueven a veces, o se condensa, o cae hielo, si es que el frigorífico no está bien mantenido, y eso hace que también las condiciones de operación tengan que ajustarse. Y para el operador, típicamente lo que hacemos nosotros es, los asientos, por ejemplo, son asientos con suspensión, tratamos de hacer o de aplicar, cuando hablamos de uptime del equipo, también nos interesa el uptime del operador, o sea, si un operador trabaja 8 horas al día en uno de estos equipos, la verdad es que tratamos que sea lo más cómodo posible, de hecho, en los equipos nosotros trabajamos con Porsche, por ejemplo, en el diseño del habitáculo, para aquellos operadores que están 8 horas sentados ahí, para que toda la disposición lumbar y la ergonomía sea obviamente importante para privilegiar también la salud de los trabajadores. Ahí trabajamos con los asientos, aumentando los espacios, monitores, los sistemas de luces, luces de alcance, cuando tengo que ir a una segunda profundidad, que se llama, que es el rack que está, o la posición del rack que está detrás, de tal forma de que siempre el operador tenga todo a su disposición para que pueda hacer un buen trabajo. ¿Cómo influyen los pisos en la operación de este tipo de equipos? En primer lugar, aquí voy a tratar de ir rápido, solamente tratando de dejar como en claro la importancia que tiene el piso, más allá de las medidas que vamos a usar y qué es lo que en el día a día medimos para validar que la operación de un equipo va a estar en torno o en el rango para el cual fue diseñado. Cuando miramos los pasillos, por ejemplo, medimos las distancias o las cotas en el ancho del pasillo, que es como la misión transversal. Pero también medimos la longitudinal, es decir, cuánto tiene el pasillo de largo. Y vamos a ver que, que por ejemplo, en la longitud transversal, es decir, el ancho del pasillo, si queremos operar a aproximadamente 18 metros de altura, lo que esperamos, una tolerancia máxima es de un milímetro. Es decir, estamos esperando que el piso no tenga una variación de más de un milímetro en el espacio que tiene, por ejemplo, los dos metros de ancho del pasillo. Si el piso tiene más de un milímetro, la verdad es que hay que cambiar el equipo y pasar a un equipo de menor productividad. ¿Se acuerdan que hacíamos la comparación entre un equipo base, que es contrabalanceado, y un equipo trilateral, en donde la productividad ha llegado hasta cuatro veces? Si las tolerancias son de este nivel y el piso no está bien ajustado, la verdad es que pierdo productividad. Solamente por el equipo que tengo que usar pierdo una productividad importante. Lo mismo pasa con la calidad del piso cuando tengo que poner los racks. Los racks tienen que estar precisamente afinados, no pueden oscilar, tienen que a través del tiempo mantener su posición y de nuevo estamos hablando de milímetros para que el equipo pueda entregar toda la productividad que tiene. Cuando hablamos de lo largo del pasillo, más o menos la medida que usamos nosotros es que por cada dos metros no puede haber una variación de más de tres milímetros. Se fijan, de nuevo estamos hablando de milímetros en el rango de tolerancia. Si un equipo que lleva carga a esa altura una tonelada y media tiene variaciones superiores, la verdad es que la oscilación que se genera, y pueden ver ahí lo divertido de algunos videos en YouTube, cuando uno se pasa de las tolerancias y empieza a trabajar o a mayor velocidad o con equipos que no están diseñados o con pisos y racks que en realidad no cumplen con los parámetros que nosotros requerimos para sacar el mayor rendimiento. Así que esa es una medida también. Por cada dos metros de largo no puede haber variación de más de tres milímetros. Si no, el equipo se desestabiliza y cuando va avanzando con carga en realidad puede entrar en una condición de no seguridad importante. Estos equipos para que se muevan con la precisión adecuada hay que hacerle en el hormigón, en el piso, hay que poner guías. Y en algunos casos usamos guías mecánicas y en otros casos ocupamos guías eléctricas en el fondo. A través de imanes, entonces hay que hacer cortes en el piso de tal forma que esta guía de alguna forma ayude a que el equipo se detenga donde tenga que detenerse pueda manejar las velocidades en forma adecuada y de no estar esto bien hecho, o sea, por ejemplo, de haber piezas metálicas entre medio, cosa que nos ha pasado, la señal eléctrica que recibe el equipo en algunos casos recibe distorsiones. Entonces, la precisión con lo que hay que hacer esto es importantísima. No, de nuevo, el mensaje es no se le puede sacar todo el rendimiento a un equipo si es que esto no está bien hecho. Para que tengan, o a modo de ejemplo, aquí hay fotos con guías mecánicas, que está la foto de la izquierda, abajo a la derecha, o el filo guiado que es el que les comentaba antes. Si esto no está bien hecho, o sea, tenemos clientes en donde el gasto operacional, solamente el gasto en el equipo aumenta algo así como el 20% del gasto del equipo operacional completo. O sea, si yo no tengo un piso ajustado a las condiciones de operación, puedo gastar hasta un 20% más. ¿Por qué? Por el desgaste que ocurre, por el daño y deterioro progresivo que se va acumulando en los equipos. Y eso hace que cuando algún cliente nos pida, por ejemplo, un equipo en arriendo, y lo primero que nosotros vamos a ver es la calidad de los pisos. Si los pisos son malos, nosotros en la tarifa tenemos que subirlo un poco más justamente para compensar este deterioro que se va acumulando en el tiempo y no muchas veces es visible. No sé si las fotos se ven bien, pero este es el tipo de, la foto de la derecha, por ejemplo, es el corte que hacemos en el piso, donde se introduce ahí la guía y después hay que dejarla bien cubierta para que trabaje bien. Todos esos cortes también tienen que ser sumamente bien hechos y con un grado de precisión importante. Las juntas. Si las juntas no están bien terminadas, el equipo produce al pasar de una a otra por esta junta, hace que todo el sistema de alguna forma oscile y pueda oscilar en forma peligrosa. Incluso en algunos casos, si es que las juntas están mal hechas y en distancias que de alguna forma son repetitivas, los equipos pueden entrar en una mala sintonía en el fondo y entrar en una vibración que es más difícil de controlar. Las juntas de dilatación son un aspecto clave, de nuevo, cuando hablamos de milímetros, para que se mantengan esas tolerancias dentro de los rangos de operación. El deterioro de los pisos es probablemente algo que con el paso del tiempo va recargando los costos de operación de los clientes que tienen o que operan centros de distribución. ¿Qué otros parámetros son importantes? Y con esto ya termino. En primer lugar, cuando yo estoy diseñando un centro de distribución, lo primero que tengo que tener claro es cuánto es la carga que quiero mover, cuántos pallets, cuántas toneladas, cuántos metros cúbicos. Eso es lo primero. O sea, en cuánto quiero basar, por lo tanto, mi productividad. Después, el tipo de carga. ¿Qué tipo de carga tengo? Ya vieron al principio que les mostré tres tipos de equipos. Si la carga es irregular y la manejo en momentos muy distintos del tiempo, difícil de planificar, la verdad es que es mejor tener un equipo más básico. En la medida que la carga sea regular, homogénea, paletizable, siempre homogénea me refiero a que los pesos, la distribución de la carga sobre el equipo es relativamente simétrica. Eso yo lo puedo controlar de mejor forma. Y en la medida que sea más homogénea, más planificable, obviamente puedo aspirar a tener un centro de distribución que mueva más carga y tenga un throughput ahí mayor. Se puede automatizar todo, efectivamente, así como lo comentaba antes Camilo. O sea, está en vías de automatizarse y robotizarse, pero lo que hacemos es mirar qué tan repetitivo es el proceso, qué tanta intervención manual ocurre, para que podamos ver la factibilidad. Se hace principalmente, por ejemplo, en lugares donde el costo de la mano de obra es muy alto o donde el material y la carga que se maneja es muy sensible. Entonces, ahí es probablemente más fácil, más económico, más eficiente dejarle la carga ahí a un robot. Todos estos equipos que les mostraba son robotizables absolutamente, en la medida que se den estas condiciones. Lo otro es la seguridad. Mira, también, cada vez más hay leyes exigentes desde el punto de vista de la seguridad y es algo importantísimo en el diseño de estos equipos que manejan carga y a veces trabajan en condiciones que están al límite de lo que se puede manejar en forma segura. Bueno, los plazos de operación y los costos de mano de obra, cuando hay proyectos en donde el cliente quiere ir ampliando el centro de distribución a lo largo del tiempo, también los equipos podrían ser distintos. La inversión en el piso industrial y en los equipos, obviamente, para ser un centro de distribución de calidad mundial, también tengo que ver el contexto completo, no solo del throughput, sino que qué inversión es la que se requiere. Y, en general, podemos concluir, por lo que les mostraba, que para operaciones en altura, que era la de los equipos que les mostré, necesitamos superficies y pisos industriales de alta calidad dentro de las tolerancias para que podamos sacarle toda la productividad y para que, de verdad, tengamos una logística de clase mundial. Gracias. 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 Gracias.